Cediendo el balón, Díaz, toman las ideas con Agustín Pérez Siri, posesión por parte ahora de Dorland Pavón y velocidad de Villa, Juan Felipe frente a Ararco, que golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Envigado! ¡Festeja lo hincha naranja! Pase perfecto de Dorland Pavón para Juan Felipe Villa en gran proyección, tocando la puerta en el área rival, todo legal, habilitado, muy buena diagonal por dentro, perfilándose en velocidad, ganándole a los dos centrales de Águilas, ¡Qué golazo el de Juan Felipe Villa para decretar que cae en cara la moneda a favor del local! ¡Envigado tiene uno! ¡Aguilas Doradas cero! ¡Hay partido en Wismas Fútbol! Varias cosas, había adelantado esa zona del fondo, casi en la mitad del campo, en conjunto de Águilas Doradas, pues la pelota en terreno propio lo tenía...